En medio de una noche oscura, una estrella brillará en soledad Y así la historia comienza A ver, no me acuerdo, vamos a poner nuestro diario Gracias por ver el video Pues ya sabemos, vamos a poner nuestro diario, pero ahora es difícil, vamos a poner la mañana ¿Un las nueve de la mañana o de la noche? Ya no Ine-san es siempre ahí para mí. Trabajaba en el sindicato, trabajó mucho, se vendió. No, la gasto un muñequito, porque tú no te matas, miren, la gasto como quiero. No, 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 no. No, 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 no. Yo, I named the kitty. Her name is Chibi. It's cute, isn't it? Uh-huh. It's a real cute name. Be real nice to her, all right? Uh-huh. I'm Chibi's mommy. I see. I'm happy for you. Want some food? Look, Ryo. She must like it. Yeah, she'll recover faster if she eats. You're right. Thanks, Ryo. No, I can't carry her anymore. She's dead, huh? Yes, she's got a kitty. She's got a kitty. Now, let's call her. She's got a kitty. 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 It's not a kitty. She's got her kitty. This is not a kitty. She's got her kitty. She's got her kitty. She's got her 쓰ated. I'm happy. She's got her kitty. ¡Vamos a comprar! ¡Vamos a gastarnos! ¡Toy capsules! ¡100 yen each, huh? ¡Puedo comprar uno! Yo quiero el Sonic, ¿eh? No, no, ha tocado, ha tocado... ¡Mierda, ventajas! ¡Ah, esto es mírda a Phyton! ¿Huh? ¿Qué mierda ha tocado eso, qué? ¡Eh, rica! ¿Puedo comprar otro? Por supuesto que sí. ¿No ves que somos unos adictos? ¿Consulta? Síntrome de Dios general. De hecho, lo compra y lo tira a la basura. A ver qué... ¿Quién nos toca? Hmm, sé esto. Otro dándome consejos de cómo gastar dólares. Mira, yo le invierto lo que quiero. Esto se revaloriza. O alguien... Alguien una vez me dijo... Maybe I should get another. Voy a comprar otro. Se me toca. El Sonic no me va a tocar. Aquí, ¿eh? En el otro. Maldito Ryu, ¿eh? El otro, otra máquina. Me dijo... ¿Cómo se llaman los muñecos estos pedos? ¡A ver! No es cierto. ¡Mira, mira! ¿Qué detalle tiene esta pelota de acá? ¡No hay que irnos! ¡No hay que irnos! ¡No hay que irnos! que luego lo puedes ver en diferido, luego lo puedes ver en diferido. I love these. Sonics. Muchas gracias por el producto. Sonics. I should buy one. Debería comprar uno. Si, puedo comprarme ya un Sonic. Es un Sonic. Eso me confundí. Sonic. Mira, mira, me toca a alguien. Hey, what's this? ¿Cuál es? La tía no sabe que es el Sonic. O sea, la Super Bowl así te suena, pero el Sonic no. ¿Qué tal? Ah, no, 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 no. I should try again. No, ya, ya, ya. Voy a ir a la Moga. I'll pass. La colección. Solamente tengo el Sonic. Bájalo. Bueno, está aquí uno de ellos. pero bueno, tengo que conseguir Sonic. Tengo que conseguir Sonic. Conseguí Sonic. Conseguí Sonic. Vámonos de aquí. Tenemos que ir un momento. Tengo hora para ir a... No. No, no, no. No, no, no. Ahora vámonos a lo de las todas las cabellas. Pues lo que sí se va a hacer. Lo único que nos pasaron. un poco más para recordar oye bien en México a brincar ove que tome lo tiene Y bueno, pero, te quédense lo que le he impresionado no se ve ni un cuarto de la mitad de lo que se ve en la ventana. Increíble, la máquina de tarjeta está poquita, eh. Yo nunca hablaré de la beca como fracaso. El fracaso fue así, ganó empresas. En su plano, un fracaso duró lo que pudo un lado. Un fracaso duró lo que se ve en la ventana. ¿Todavía no abiertas? Sí, sin abrir, pero vamos a la que hora. No están abiertas. Vamos a ver... El agua. Vamos a hacer el agua. Vamos a ver si hay por ti. 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 Se suena. Ah, bien. Hay un problema con el pecho. Si podemos achar una monedica... ...que yo no digo. La podemos entrar a la venta. Si. 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 Tal San. Si. ¿Vale? Si. ¿Vale? No, gracias. ¡ WE ALREADY! ¿Vale? No, gracias. Voy a volver. Vamos a verlo. Bueno, mejor iré. ¿Está ocupado? Ah, un poco. ¿Quieres un saludo? No, está bien. Solo estando por aquí. Bye. See ya. Si no hay nadie. Eso es que le cae mal el frío. A vosotros si os pasa esto... Si estoy ocupado... ...vacío ya. A vosotros la gente que le cae mal... Si no está tan previo. ...que los premios solo vienen a los cofes. A los cofes. A las tres. Son las razones. Si os pasa esto... ...hablos al baño. Dirigirle la palabra. Mucha familia. Y vuestro hermano... ...va ahí a su casa. Y dice... Estoy muy ocupado. Y yo voy ahí... ...con sencillo mirando a ti. Enfascándose. Hay que pensar que lo mejor. Fue. Ahh, ¡ ay... ¡AH! Se va. ahora tengo malo, tengo malo ok ay si podemos jugar si si podemos jugar muy divertido que no te acuilas ah ah así ah 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 um come on in all the slot machines here are fun to play why don't you try your luck maybe next time let's see imagine to play 15, 16 ah, ok, that's up ah, it's going to be let's see let's see ah let's talk excuse me oh hello there yes, what can I help you with let's see let's see let's see 20 tokens for 100 yen 20 tokens for 100 yen I'll play it once how many will I use one one can be the first I don't know no, I better not 20 tokens for 100 yen how many will I use how many will I use how many will I use oh he was no he's oh no no video ah 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 no he ganado no a menos son las dos que he ganado no a menos mas ah vamos alzando la puerta graja vamos alzando ¡Vamos! ¡No! ¡No pare! ¡Continua! ¡Tero! ¡No te agarras la pincha! ¡No te agarras! ¡No te agarras la pincha! 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 este es chino y si ya tiene controlado el camarero que me dice amigo de él que si piensas chino y ya ves tú como voy a conseguir el pared del cabrón la tenía super controlada como le esté activo esto ayuda y un tirado a probar puedo, no, no, no puedo no, te vas a aportar primero un tirado en la palanca ahí hemos recuperado dos, aunque hemos... ¿puedo tirar otra vez? ayuda, espérate ayuda, dice máquina, traga parra, 20 fichas cuestan 100 yenes puedes guardar las fichas que te sobran en el mostrador bet, apostar, coin, o sea, tipo, todo eso está bien desplazar, ver fichas nada, yo creo que no hay diferencias hay diferencias entre dar la botón y darle la palanca no, 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 no lo vamos no toca nunca, se repite a a mamá a pero ¡No va! ¡Está recuperado! ¡Vamos! 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 ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Está acumulando! ¡¿Por qué no se acumulan?! ¡No he perdido todo! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos vemos! 7 ahora ya lo tengo para estar ahora que puedo coger ya está ya está ya está mientras que echamos a la partida ya está ya está Ehhh, estamos ya ahí, alright ¿Tú que recoges cadáver? A ver, que me digo, bueno, esa parte es la ganancia Pues se suma, aquí está y se sume Y aquí está I muted y aquí está ? Ya están ahí así Ya está sin duda, ya está Para el horrible Y para las bastantes, así es la ganancia ¡Gracias! Ah ya no quiero jugar más That's enough for now Coger la pasta La cogí o qué Yo qué sé Vamos a guardarla aquí No 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 ¿Qué pasa no? ¿Quiere este? Coger la pasta Um Come on in Everyone says the slot machines here pay out really well Why don't you try your luck Maybe next time Excuse me, sir Yes I can hold your leftover coins for you Would you please Thank you very much Me la quería cambiar por rato Pero bueno ¿Quiere eso? Vámonos Vamos a ganar una niñera Pues no me ha convencido Como yo que habrá acabado por esto Primero que hay que invertir más Me casó Lo que digo no la esquina Pero ahora digo de... Río No se va a llevar No se va a llevar Yeah, ha, like that schoolboy. Shut up. He kicked your butt too. That schoolboy. Huh? It's him. Oh, no. Have you come for a tattoo? I'm looking for a guy named Charlie. He's over there. Yeah. He's sleeping. We wouldn't wake him, unless you want to get hurt. I don't know what he wants to get hurt. Well, he doesn't know who he is. Okay, let's go. Oh, yes, I'm good. What the? The wrong one. What do you want? I want to know about the cartel. I don't know. Oh, why do you want to know? That's none of your business. Just tell me. Okay, let me go. I'll tell you. I'll arrange for you to meet some of them, okay? You didn't need to rip my arm off. Okay, so when? Tomorrow at 3 p.m. Wait at the arcade. I have your word. Yeah. You know what I'll do if you don't show. Yo te haré como no va para aquí. El coche. No, 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 no. Y por manera hace falta que cada uno de los recreativos porque... hay un video allí, ¿no? Ay, Dios mío, ¿ahora qué...? Espera, Charlie, los recreativos mañana, pero por qué todo mañana no lo puede ser ahora. Bueno, pues vamos a gastar el día... Hi, Ryo. Nozomi, what are you doing here? Class just got up. You shouldn't be around here. But I was looking for you. Oh? My friend said she saw you down here. But why? Today we had our college orientation. But you weren't there. Yeah. Have you decided where to go? Not yet. But if I go, it'll have karate. It's about time you started studying for the entrance exams. Yeah, I know. I'm worried about you. I'm worried about you. And with exams... I'll be fine. Ryo, I understand what you're going through with your father and all, but... We can talk about it later. Promise? Yeah. It is dangerous here. It's trying to mess yourself together. You should go home. 觉 See you later. They will allow you penient. They will pay for theitalia. The only suit is it isn't fair. The other suit says it looks like it's not a ratheriana. Lo del diario, ¿alguien en su vida que tu diario? Porque se ve que en Japón lo del diario es muy normal. Un lindo diario. Aún le pica mucho el gato. No me das río. Hay uno que hace mi caso. El gato me sigue. No me saca la comida. Tengo una idea. Tengo por ahí. ¿Qué le echas a hacer ahora con nuestra vida? Vamos a ver. Vamos a ver si nos va. Chorra. 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 Ya es que no tengo la casa. No te quise borrar jugada. Vamos a ver. Aló. Yo quiero comprar. Una comida. Que me da por ahí. Podría coger varias patatitas. Varias patatas. ¿Puedo ayudarte? Por favor. Son las... Bueno, no las... Son las patatas. Bueno... Paquete una patatas. No pagas... No pagas... Especialmente cuando te compraste mercader. Vamos a comprar algo... ¿Qué? No!! No es nada. No. y había más cosas de ese mundo y había algo de cigarrillo y la eso puede de lo que estábamos a comprar música y la y la bala y la bala venga, cuando llegamos a casa para grabar yo, ¿puedo ayudarte? lo he dejado, no sé él ha llegado super rápido draw a ticket, please no prize especially since you bought merchandise este aquí pone lo de las parades grab las técnicas vea, tampoco fue si nos toca el primero, nos da ninguna repasa el segundo es un huevo yo creo que eso va a empezar más y 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 no sé si se ve creo que tengo que apuntar no sé si se ve es la casi que lo sé es el poema dicho tierra así pero es que antes ha dicho cielo de padre nueve dragones que tierra de madre es camarada porque si es justo el de abajo pero lo dice el poema no dice nada porque eso hace a tu que es camarada simplemente porque va debajo a ver si me recombra ya las cuatro y y y y si no, son así si no, son así la cúpula que viene debajo era 56, 56, 47 sí, está bien si no, son así sí, era padre ¿Qué es el Padre? ¿No? Ahora sería el dragón. 9 dragones. Mothers earth. Comrades. Warehouse number 8. Warehouse number 8? You. Who are you? Isn't this the Chen residence? Oops. That's warehouse number 8. ¿Qué pasa es que todavía no tenemos claro? Todavía no podemos. No lo encontramos en la celda número 8. Así es donde que íbamos. Se lo ha pasado siempre. Tiene casi que se. No es. ¿Es el poema? Dicho tierra. Sí, pero es que antes ha dicho cielo de Padre. Nueve dragones. ¿Qué tierra de madre es camarada? Porque sí, es justo el de abajo. No lo dice el poema. No lo dice nada. Tiene lo de nada. Porque eso haces tú que es camarada. Simplemente porque va debajo. No lo sabe. No lo dice nada. luxe el poema. No, no es hasta arriba. So le cifras arabas. No lo dice algo que le va hacer. No, no lo dice el pie. No lo dice el pie. No lo dice. Realили. y no, solo así es justo la que viene debajo era 56 56 y 47 ya conseguía la posibilidad de la memoria en su distancia y si no lo repite y si no lo repite y si no lo repite ¿Puedo decirle la madre? ¿Puedo decirle la madre? ¿Puedo decirle la madre? ¿Y ahora sería el dragón? 9 dragones Mothers earth Comrades Warehouse number 8 Warehouse number 8? ¿Tú? ¿Who eres tú? ¿No es esta la Residencia de Chen? ¡Oops! Esa es la 8ª ...ahhh... ...y... ...aplaudando para ti ¿Qué? Hey, I don't think the suck Excuse me Terribly sorry But I've been too tired lately Catch me next time ¿Qué? ¿Quién the suckemen? ¿Quéました? ¿Puedes puckering? ¿Por qué se ha nubado? La werden la retira, ¿no? Deja la retira Se ha nubado No es que a la mejor están detrás de aquí Son más malas Para detrás de aquí, para detrás de aquí Es que me tiene que pelear con esta gente Pega al lado otra vez a otra parte Si os fijáis Yo creo que la pelea... Debo saltar a la segunda pelea Bueno... O no, no entiendo Ok No entiendo Creo que voy a warmar un poco Bien ¿Vale? Bien ¿Tienes un minuto? ¿Puedo? ¿Tienes un minuto? ¿Hay un minuto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el caso número 8? No sé. Nunca he oído. I see. Excuse me. Oh, hi there. para no echarle un mi o algo, para no hablar con este hombre porque Ryu yo creo que necesita ahí para no hablar con este hombre para no hablar con él no, no puedo hablar con él vale no, aquí hay milantes porque con este no podemos hablar por lo menos, hola y adiós sí, pero no nos dejan cogerlo hasta que tengamos motivo no, pero intenta ser sensato a ver, voy a buscar, ¿a quién le puedo preguntar? podemos intentarlo para que lo veas lo que vamos a hacer quiero que la partida se agarra intentarlo, intenta cogerlo de esta manera creo que era no, es que esto no va así el mapa no llegó allá encima el mapa está el mapa de la zona pegado porque intentaba refracalar y bueno, se ve que Ryu puede llevar un mapa encima no, no, no 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 si vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver, ¿quién más puede preguntar? antes de que cierre la tienda voy a preguntar aquí ay mira, en un momento yo tengo un colega pero voy a preguntar aquí yo tengo un colega con un barco por aquí creo que es en el barco creo que es el interior medio... lo que sea en el barco comercial en el chino no, porque vamos a preguntar por el almacén vamos a preguntar por dónde está el almacén y se va a entrar a mi colega y se va a entrar a mi colega con lo único de los juegos que digo ¿sabes un momento? ¿para ti? ¡sabes! ¿hay un lugar alrededor aquí llamado el barco número 8? ¿qué es eso? no tengo ninguna tienda solo el número de teléfono entonces, ¿por qué no te llamen y preguntar por el número de teléfono y preguntar por el número de teléfono no te dirán no te dirán no te dirán no te dirán bueno, si no es en 3.0 no te dirán ¿sabes dónde está el almacén número 8? un almacén ¿qué tipo de pregunta es eso para preguntar en un barco? por lo menos gracias debes preguntar a Teruhiko sobre cosas como eso ¿sabes? sí ¿sabes un momento? Si quieres hablar, ven a la barra. Ok. Adiós por ahora. Adiós. 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 ¿Qué le podemos pagar a esta para que no... de la vista? Ay, no me acordaba de esta que nos daba vista. Yo creo que te lo juro es el de la mano. ¿Pero que me quema el gocinero? Excuse me? You are worried about something, yes? I am. Shall I read your fortune then? It's 300 yen per reading. Yes, please. Well, what type of reading would you like? Please tell me a clue. Very well. Aha, I can see it now. I see a small shop near a bus stop. A new world may be open to you there. I see. Shall I do another reading for you? No, thank you. Well then, please come again when you seek guidance. 我会。 Bye bye. I'll stars, my friends. I will. Goodbye. yo. Y la primera en inglés. De la misa a la mitad. Lo inventaba todo y mi historia era muchísimo mejor. Que la historia está de... Ah, no hay más libertad. ¿Dónde estaban los mafios? No sé qué se va. Creo que la dice el nombre de la industria Nagae. Yo creo que hay aquí. A ver si ya no saben. Esa música de mafios se compaja por la música. Seguirá. Quiero preguntarte algo. Pero tú no te vayas. Si, ¿no te vayas? Tú no te vayas, te invitarías más. Lo haré. ¿Qué con él no tiene? No hay nadie. No lupes, No, por lo tanto. Justo lo olvidemos. Um, quiero preguntarte algo. Escucha, chico. No sé por qué estás en esta acción, pero nunca se acercarte de... ...de ti mismo. Sí, señor. Eso es todo lo que tengo que decir hasta ahora. ¿Tienes un momento? Hey, ¿qué tal? I need to locate a warehouse number eight. Which warehouse number eight? I don't know. And I can't tell you. Right, that's okay. Can I ask you something? Do you know where a warehouse number eight is? Sorry. Don't know. Ask Toshiki. He might know. I see. Excuse me. Do you know of a warehouse number eight? Warehouse number eight? No idea. Anything to do with that incident perchance? Yes. In that case go as one of our younger guys. I'll do that. I'll do that. No, 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 chicos. Ya yo ya no puedo opinar. No, se lo que me preguntaba. No, pese que le preguntado a Ante de tipo, Yo ni que era un hombre que señalaba a este. Ya está. Ya me lo ve ni igual. Esta idea yo tengo la parada. No puedo entrar con nadie, pero voy a preguntarle a ti por si tu permiso de llamar a ti, por si tu permiso de llamar a ti, por si tu permiso de llamar a ti, por si tu permiso de llamar a ti. Gracias por ver el video, por si tu permiso de llamar a ti, por si tu permiso de llamar a ti, por si tu permiso de llamar a ti. Me saliera la A, pero yo sé que siempre sale la A, te repito, te vamos a ir a casar, la abuela le va me ha mandado a morir, y nadie más que el permiso, el dicho que me pregunta a los chicos, no sé si hay algún vacío eso. Yo creo que me van a dar su opción cuando llegamos a casa. Igual que el primo. El primo de mi amigo. Se va a dar un próximo. Yo creo que no hay otro. Yo debería comprar uno. No, que no funciona así, Natalia. Si ha visto... Pensaba que... Me acabo de hacer algo más complejo. Y después me quedamos simple. Recuerda que me quedamos simple. ¿Verdad? ¿Verdad? Hmm... I know this. Ya está, la novia, ¿no? Ah, ahí. Que buen mal. Sonido. No va a poner la novia, Juan. Está guay. Yo creo que no hay otro. Yo creo que no hay otro. No. No, no hoy. No hay otro. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Mira la maracón. You're still so tiny. No hay otro. Pero sí, yo creo que te voy. De verdad, muy preciso. ¿Qué tal? Chibi, ¿estás frío? Jeje. I bet you remember me, don't you? Here, eat it, it's tasty. Seems you were hungry, huh? I bet you're hungry, huh? Because I remember the first time that, no, I don't know, when I was a cat, I gave up, 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 ¿Puedo hablar sobre algo? ¿Puedo hablar? Sí. ¿Que vas a ir a la casa? Voy a esperar. Bien. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué está diciendo? ¿Qué ha dicho? ¿Quiere verme? Es que la pobre puede aguantar. Ryo. ¿Qué pasa? Sorry to call you out. No, no. Es bien. Pero con todos los problemas que ha estado teniendo. ¿Es tanto importante? Para mí, sí. ¿Tienes tiempo para hablar? Sí, pero no puedo ir a mi tiempo. Lo sé, vayas... Quería esperar hasta que las cosas terminas antes de decirte. Pero no puedo esperar más tiempo. Solo no puedo... No puedo seguir. Me siento. No puedo decirte. Me siento. Me siento. Es acerca de mis sentimientos para ti, pero... Si no te lo digo ahora, me siento que perdí mi oportunidad. ¿Has algo sucedido? La noche, mi mamá me llamó a Canadá. Mi padre está insistiendo que me vuelva. Entonces, ¿verdad? No sé cuándo, pero... No puedo ir sin que te vayas a saber cómo me siento. Sé. ¿Eh? Pero ahora mismo, no sé realmente cómo me siento. No sé. No sé. Cuando estás listo, me diga. Yo voy. Lo siento. Te llamé. Nozomi. No olvides decir adiós. Te veré. Te voy. Te voy. Te voy. Te voy. Me traigo. No sé. ...que sea... ...más... ...este... ...y este no se cambia de lugar ...y yo también a su macho... ...la camiseta esa allá... ...la camiseta ahí... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...el hombre me contó ayer que siente... ...que siente por qué... ...que siento yo... ...pansando... ...que le da menos ha salido preguntando... ...de mi mamá... ...que es el momento... ...que... ...que el... ...de mi mamá... ...me está bien muy nervioso... ...vamos intenta... ...no le ha intentado una solo a la... ...tanta mujer... ...vamos aquí... Vamos a darle el reloj a mí. Hoy es el reloj. Vamos a abrir la abuela. Vamos a comer aquí. No sé. ¡Digo, tenar! Ese gato será la madre de otro gato. Podríamos hablar con esa gato. ¿Sabes que está en una gata? La niña está y lo va con ellos. Pero la tiene. Hola, Megumi. Hola, Ryo. ¿Ryo? ¿Ryo? ¿Qué bebés coman? Ellos no harán el reloj que me haré para mi comida. ¿Es así? Bueno, ella todavía es un reloj, ¿sabes? Tal vez no le gusta el reloj. No le gusta el limón. Ahora vamos a acariciar. Sí. ¿No se siente bien? Creo que con una vez al día va. Chibi, te ves bien. Hehehe. Estás muy hermosa. No le gusta el reloj. No le gusta el reloj. Tengo que comprar. No le gusta el reloj. No le gusta el reloj. No le gusta la carne. ¿Quieres comida? ¡Está comiendo! Debería estar muy hungry. Sí, y se ve muy feliz. Gracias, Dio. Es decir, el de los que quedan aquí. ¡Aguagra o cañón! ¡Aguagra! ¡Aguagra! ¡Para estar aquí! ¡Lostrae un poquito! ¡Lostrae un poquito! ¡Para estaría sacando esto! ¡Para estaría sacando esto! ¡Para estaría sacando esto! ¡Solo poquito! ¡Lostrae un poquito! ¡Lostrae un poquito! ¿La mierda de esta? ¿Huh? ¡Vámonos! 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 ¡Deberíamos no la probar! ¡Deberíamos no la probar! ¡Vámonos! ¿Eso qué es? ¿Una pista del juego o qué? La probamos aquí y ahora se nos toca premios y ya los pirantes También de la tienda de russita Y ahora se nos toca el pergamino Se me ha olvidado antes de probar ¡Vámonos! 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 que mal rato pasé con esa película porque yo esperaba que al final, no sé, hubiese hecho un final trágico pero aquí el final, un final trágico quiero decir con cierta alegoría que al final hubiese hecho un misión en la película en este caso, nero antes, mutuamente por un tiempo hubo un intento que no había, no había, nada más que no se usaban color no hubiese sido un rato muy alegre que no había pasado normalmente uno no asocia a ese rato no, no, es un problema nada, 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 nada y es de coraje falta un cuarto de hora, no toma una data no solo De acuerdo, que estaba en el agua. No estaba realmente oscuro como el puerto, lo que no era pasado. No tenía nada de ver nada que estaba en el agua que estaba en el agua. Ah, bien Um, hi, what can I get for you? Have you heard of a warehouse number eight? A warehouse? Nope, I have no idea. I see. A warehouse number eight. Would you know where it is? Number eight. No, I don't know. I see. What about it? Nothing really. Is the shop busy? No, not particularly. Are you familiar with it, Hazuki-san? With what? Chinaware. Its origin can be traced to over 8,000 years ago. Is that so? If you are interested in any, be sure to let me know. Yes, I will. I'll drop by again. Yes, please do come by. Bye. Tiene que haber una tienda. Mira, mira aquí a lo mejor sí, me puedo dar. Otro camino misterioso. Oh, Ryoko. Sí, bienvenido. ¿Dónde está Oishi? Mi papá está en un viaje. ¿Cuándo se volverá? No sé. Entiendo. Este no va a comprar. Voy a comprar algo aquí. No lo invento. ¿Cuándo está la vuelta? ¿Cuándo está la vuelta? No, no lo voy a comprar. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Sabes dónde está el barco número 8? ¿Qué? ¿El barco número 8? No, el barco número 8. Hmm, no creo que nunca he oído de eso antes. Tengo el número de teléfono, pero... Bueno, entonces, ¿por qué no intentas buscar en el libro de teléfono? El adres puede ser listado. Sí. No hay un cliente, ¿sabes qué? Te va a contar, a ver, yo puedo sacar la diversión. Que el barco número 8 va a poner. Vamos a mirar, la verdad es que no hay que ir. ¿Qué es la guía? ¿Qué es la guía? No hay un cliente más. Lo hacían los clientes más. ¿Verdad? 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 Voy a traer que la limpa se apaguea, hay una guía al lado del pueblo Ahí... Voy a la limpa se apaguea Si, para ahí un poco Voy a traer que la limpa se apaguea Voy a traer que la limpa se apaguea No, hay una cabina No, hay una cabina Hay una cabina Hay una cabina Hay una cabina por aquí Hay una cabina Ya se donde puedo ir a la cabina Si, por favor, hay una cabina No hay una cabina Voy a subir por aquí arriba Ya me ha costo que ahí, por ahí Porque había puesto la cabina Estaba por lo menos abajo No hay una cabina No hay una cabina Bueno, vamos a la cabina Bueno, vamos a la cabina Además, cuando vuelvo salgo Venga, vámonos para casa No me ahorro por ahí No hay una cabina No hay una cabina Que no me pillará En tres casas Me he perdido La catarata ya la movió. Se puede morir. Después yo recuerdo que se podía mirar a mi sanguínea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Here. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You're not allowed in here unless you've got business. It's not safe. I see. No, 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 no. No one's allowed in without permission. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Excuse me. What is it? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I don't know. No, 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 no. No entiendo nada Vamos a Alvaretto Voy a preguntar Por aquí Alvaretto ese Ya ponen esta almofén Y aquí yo, para que vea el otro lado Muy bien Aquí no habrá nada No, super bien Y arriba podemos subir Hay una escalera Mira que hay mucha carga No hay nada, no sé por eso Si yo me quedo muy bien Es las 5 de la tarde Bueno, al menos Me voy a aprovechar Pero no puedo volver a casa ¿Quieres entrar al almazén? ¿Quieres entrar al almazén? ¿Quieres entrar al almazén? Estoy intentando llegar al almazén número 8 Hmm... No sé el lugar Hay tantas almazén Perdón No hay nada No hay nada No hay nada Esa que no quiere No hay nada Esa que no puede llevar Me no lo ha venido no lo ha venido no lo ha venido no lo ha venido no lo reconozco la casetería hay que ver algún mapa por aquí yo recuerdo que había que entrar a ver el pueblo no lo ha venido a ver si puedo dar la vuelta no lo ha venido vale pues volvemos por donde hemos entrado ya mismo me tengo que pirar de aquí todavía no sonía 6 tendré que preguntar a alguien pero por qué te entiendo que está la caja y me da la duda y me da la duda que es una vez que me da la duda que es una vez que me ha quedado sé que tengo que dar una vuelta y va a entrar y va a entrar voy a buscar la cafetería hay que cantar por aquí voy a buscar la cafetería esta la cafetería esta la entrada del puerto a ver que hay que preguntar ah ya venimos a ver a ver sí ¿qué es? estoy tratando de encontrar el puerto número 8 la izquierda cuando salgas aquí está en el extremo del puerto de puerto de puerto got it, thank you ven de aquí para preguntar no volvemos no, aquí había otro otro dardo para ganar más premios 1 game, 100 yen oh wow creo que era más costosa I'll give it a try aca no, no! obligado no, good Así le cojo So close So close This is it So close The best Game over Maybe next time 100 yen each I should buy one I'm going to get the 9 I'm going to get the 9 And the next one I'm going to get the 9 This is cool Maybe I should get another I'll pass I don't really want this I'll take this Yeah, sure Thank you very much Sure, draw a raffle ticket 5th prize Here's your prize Open it up and take a look I'll take a look I'll take a look I mean I'm going to get a look I'll take a look I'll take a look Here's my prize Mighty He's a good I hope we got going This is good I'll take a look What about This has been This is a good I can buy It's a good I can buy I can buy But I think Today It's OK Vamos a probar Vámonos para casa ya Yo creo... Vamos a preguntar por aquí Yo creo que... Ahora pasamos Vamos a preguntar por aquí Vamos a preguntar a alguien para entrar en el puerto Y si usted la espera... Te acaba de ver... Te acaba de ver... Venga pues vamos para casa... Guardamos... Para hablar para salir... Vamos a preguntar... ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno pues... Este... Venía para... Vamos a hacer un programa... Para... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.